Hola mi gente, ¿cómo estamos? Mi nombre es Daniel, soy mecánico industrial, trabajo embarcado en la industria petrolera aquí en Brasil. Y el día de hoy quería hacer un video sobre algo llamado el psicológico offshore. Es lo que tenemos que pasar en nuestro trabajo, porque como ustedes saben, o sea, una plataforma petrolera queda en la mitad del mar. O sea, estamos en la mitad de la nada. Voy a contarles esto para ustedes que quieren trabajar embarcados, entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar con nuestra rutina, o sea, como lo dije en otro video, nosotros trabajamos embarcados teóricamente 15 días. Dependiendo de la empresa y dependiendo del trabajo que haya para hacer, podemos llegar a estar embarcados 21 días, un mes y hasta dos meses. Yo actualmente vivo aquí en Brasil y la ley brasilera dice que la persona puede estar hasta dos meses embarcado y la empresa debe desembarcarlo para que tenga un descanso. Esas leyes también son escritas, o sea, a veces no se aplica. Yo ya conocí a una persona que embarcó dos meses, la empresa los llevó en helicóptero hasta tierra, el salió del aeropuerto y volvió a entrar para embarcar de nuevo. Mi primer embarque yo vi algo muy curioso de otra empresa, o sea, los tipos trabajaron 15 días y la empresa contrató otro helicóptero para llevarlos a otra plataforma. Estoy hablando de casos extremos, porque muchas de las empresas sí hacen sus 15 días de descanso, 15 días de trabajo. Hay algunas empresas que tú trabajas 15 días, pero ellos te llaman para trabajar en la sede. Tú tienes derecho a tus 15 días de descanso, pero si la empresa te llama para trabajar los otros 15 días dentro de la sede, en tierra, te pagan el doble. Actualmente tenemos muchas facilidades con los celulares, porque podemos hacer llamadas a nuestras familias, a nuestras madres, hijos, si tienes hijos, pero antes de los celulares no era así. Todas las plataformas eran teléfonos que sirven para hacer llamadas nacionales y a veces para hacer un internacional. Antes de los celulares esa era la única forma de comunicarse con tu familia. Entonces imagina, tú estás 15 días, 30 días en una prisión en el mar y no puedes tener contacto con tus familiares, con tus amigos, con la gente que tú quieres. Yo he conocido a una persona, un brasileño, que dejó de embarcar dos años porque quería ver su hija crecer. Él actualmente tiene dos hijos y perdió el crecimiento de su primer hijo por trabajar en marcado. Entonces te sugiero que pienses eso antes de empezar una carrera. Una vez conocí a una persona que lleva muchos años en la industria, que nos contaba que una vez en un año, él estuvo solo 30 días en tierra. O sea, él embarcaba y cuatro días después tenía que embarcar de nuevo. Ya conocí a un brasileño que estaba en su domingo con su familia haciendo un asado, aquí le dicen churrasco. La empresa lo llamó y le dijo, el carro está yendo porque mañana embarcas. Esto que les estoy contando son casos muy extremos, pero pueden pasarles. Dependiendo de la persona, una plataforma petrolera puede ser considerada o una cárcel o el paraíso. Yo personalmente en mi caso, o sea, no tengo hijos, no soy casado. Antes de entrar en la industria petrolera yo fui mochillero, o sea, viajaba a toda América del Sur. Entonces yo estoy acostumbrado a estas cosas como más viajar solo. Yo actualmente vivo aquí en Brasil, vine a viajar, me encantó este lugar, conocí esta industria y por eso vivo aquí. Entonces para mí embarcar es algo que me encanta. O sea, si yo desembarco y cuatro días después me toca que embarcar, yo soy feliz. Pero es mi caso, no hay caso de la mayoría de las personas. La mayoría tienen hijos, la mayoría quieren tener un matrimonio saludable. Y si tú quieres embarcar y tienes una persona, tienes un compañero o compañera, es bueno que también lo hables con él o con ella. Porque va a ser un trabajo en equipo. En cuanto tú estás 15 días, 20 días fuera de casa, él o ella van a tener que apoyarte. Porque vas a estar muy lejos de tu casa todo el tiempo. A veces 15 días de cada mes vas a estar fuera de tu casa. Aquí en Brasil escucho una vez una historia muy increíble. El tipo embarcaba y la familia solo celebraba las cosas cuando él desembarcaba. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy embarcado y mi hijo cumpleaños. La familia no celebraba el cumpleaños, solo esperaban que él desembarcara para celebrar el cumpleaños. Y así lo hacían con Navidad, lo hacían con Año Nuevo. Por eso les digo, si tienes pareja, si eres casado, si tienes hijos, tienes que hablarlo con tu familia. Porque va a ser algo muy difícil. Aquí en Brasil le ocurre algo muy chistoso y es sobre las traiciones. Aquí en Brasil le ocurre mucho. Parte de hombres y parte de mujeres. Entonces, discúlpame por decírtelo, pero aquí en Brasil hay mucha historia de cuernos. Ya los vi estando en tierra, con la persona teniendo a su compañero o compañera embarcados. Entonces, por eso te digo, es algo que tienes que hablar con tu familia porque va a ser un proceso difícil. Y si ellos te apoyan, mejora. Como les decía, dependiendo de la persona, la persona puede amar como puede odiar esta profesión. Aquí en Brasil hubo una empresa muy famosa, creo que era de Noruega, que comenzó un proceso de psicólogos offshore. Eran psicólogos que subían a la plataforma y daban su apoyo. Pero ese programa duró poco, entonces, ya ven. Por eso les digo, no es el trabajo perfecto. En mi caso, por mi situación de ser soltero, no tener hijos, para mí es maravilloso. Cada embarque es una aventura. Pero puede ser que para ti no. Entonces, antes de querer empezar esta carrera, te sugiero que lo pienses. O programate para un tiempo, no sé, cinco años, dedicarte a esto, conseguir un buen dinero y después retirarte. Y muchas veces, dependiendo si eres un buen profesional, te pueden mandar a otros países. Por suerte, algunas empresas de las grandes tienen programas para ayudarte a llevar tu familia. Por ejemplo, si el día de mañana necesitan que te vayas para Singapur, la empresa te ayuda a buscar un trabajo para tu compañero o compañera. Por eso les digo, si eres una persona casada, con hijos, debes hablarlo con tu familia. Porque va a ser un proceso difícil y ellos deben acompañar. Bueno, después no les haya gustado el video. No he podido hacer el video dentro de la plataforma porque estoy aquí en tierra haciendo varios cursos de perfeccionamiento que mi empresa me está pagando. Entonces me voy a demorar un poco para el video del embarque porque no sé cuándo sea. Nos vemos en la próxima. Gracias.